César, todo tuyo. Perfecto. Bueno, pues, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos vean y por donde nos vean. Bienvenidos a este webinar, este webinar súper interesante de Harman, de AKG, con el micrófono AKG Lira. ¿Imaginan expandir los horizontes de qué poder hacer con un micrófono? Bueno, pues, esta vez lo vamos a descubrir y para eso quiero presentarles a mi compañera Brenda Soto, que nos acompaña desde Puerto Rico. Hola, Bren. Bien. Hola, César. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias por estar conectados con nosotros. Vamos a tener un seminario muy interesante en la tarde de hoy o en la noche de hoy, dependiendo de dónde estén conectados. Estoy muy contenta por estar aquí. Así que vamos a tener mucha información muy importante para todas esas personas que ya obtuvieron su micrófono AKG Lira o que están muy interesados en obtenerlo próximamente. Así que vamos a tener una tarde bien interesante. Muy, muy interesante. Muchas gracias, Bren. Y saludos hasta Puerto Rico. Tenemos también a unos invitadazos ya muy famosos aquí en México, que es Marlon Luna y Leo Angulo. Ellos son ingenieros con por lo menos 15, 20 años de experiencia. Han sido nominados ya también al Grammy Latino y han ganado varios premios en México, precisamente de mezcla y masterización. Hola, Marlon Leo. Ellos nos van a ayudar mucho con cómo expandir esos horizontes. Marlon Leo, ¿cómo están? Saludos, César. Muy bien, aquí listos para empezar con la charla. Un saludo a toda la gente que está conectándonos. Saludos. Gracias. Venga, venga. Muy bien, muy emocionados. Muchas gracias. Sí, así estamos. Y también nos acompaña hoy nuestro compañero de la Oficina de Brasil, Richard Powell. Richard lleva 15 años trabajando con nosotros para Hartman. Aparte de ser un tremendo compañero de trabajo, es un músico profesional. Nos conoce nuestros productos de rabo a cabo, como decimos en Puerto Rico. Él está muy apasionado por esta presentación que él va a hacer. Él entiende que el micrófono AKG Lira es una de las mejores producciones que ha tenido AKG. AKG con una experiencia de 70 años apoyándola. Así que, sin más preámbulos, Richard, todo tuyo. Adelante con tu presentación. Ok. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Marlon y Leo. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer la presencia de todos en este webinar, en esta capacitación que estamos haciendo junto con mis amigos de Puerto Rico y México. Hoy vamos a hablar de un micrófono AKG USB. Pero antes de hablar de lo que es un micrófono USB, me gustaría hablar algo. Muchas personas, cuando utilizaron un micrófono USB directo a su computadora, no tuvieron una buena experiencia. Les parece que la comunicación no queda clara, palabras no son claras, es solamente un micrófono para la voz, que tiene un poco como noisy. O sea, para muchas personas, estos micrófonos USB no estaban logrando la calidad. Cuando AKG miró la oportunidad de empezar a desarrollar este micrófono USB, pensó, vamos a tener un micrófono que sea fácil de conectar al USB, a la computadora. Pero tenemos que tener un micrófono que sea con la calidad de un condenser de estudio. O sea, eso es Lira. Lira no es solamente un micrófono USB, es un micrófono con calidad de estudio. Y ahora, entonces, después de la primera parte de la presentación, mis amigos los ingenieros van a presentar ejemplos increíbles de cómo pueden hacer las aplicaciones con tu Lira. Pero vamos a saber un poquito más de este micrófono. Lira es un condensador, o sea, es un micrófono que capta cualquier detalle de lo que estás manejando de sonido. Si estás hablando, va a tener las palabras de forma clara. Y también, si estás captando un instrumento, se va a dar el sonido real del instrumento. Otro punto muy importante, tiene la calidad del estudio y es un micrófono que hablamos que es multi-mode. ¿Qué es eso? Es la idea de tener un micrófono que se comporta de cuatro formas distintas. Él va a escuchar el audio de cuatro formas. O sea, eso te va a permitir captar una voz, dos voces, tres voces, un grupo de personas hablando, pero también vas a poder captar lo mejor del sonido de un instrumento. Entonces, estos cuatro puntos te van a dar la calidad de sacar lo mejor de tu fuente de sonido. Y más una vez, tienes la facilidad de la conexión USB. ¿Para quién AKG diseñó el Lira? Ok, podemos pensar en cualquier persona que necesite de un micrófono que tenga la calidad de captar de manera clara las palabras, los sonidos de los instrumentos y la facilidad de la conexión. Hoy, cuando vemos el mercado, tenemos los que llamamos los creadores de contenido. Son personas que trabajan en su casa y hacen contenido para poner como YouTube, para poner en Instagram. Y esas personas muchas veces están manejando imágenes, pero también quieren tener una calidad del audio. Esos son los web content creators, pero también tenemos los podcasters, también tenemos los vloggers que quieren la facilidad de la conexión USB, pero necesitan la calidad del sonido de estudio. Tenemos los músicos. ¿Cuántos músicos hoy están haciendo sus trabajos en la casa? No se va más hoy a un estudio. Ah, me voy a grabar una música en un estudio. No, puedes hacer eso en tu casa. Y ahí quieres hacer que conectar directo a tu computadora y ahí empiezas a grabar. Pero también pueden ser personas que hacen trabajos de locuciones, trabajos también con cualquier idea que tenga una imagen y van a poner la voz arriba. Y también cualquier persona que no esté adentro del ambiente de estudio, como estoy haciendo ahora, estoy haciendo una capacitación, me plugué directo a la computadora mi Lira y tengo que tener un buen sonido. Claro, porque estoy hablando de informaciones de un producto. No es correcto que ustedes no escuchen de forma clara lo que estoy hablando. Entonces, Lira me da esta calidad. Otra cosa, me van a preguntar, pero Richard, para conectar Lira, tiene que tener algún software, algo no muy sencillo. Viene con su cable USB, lo conectas directo a la computadora y estás listo para empezar a utilizar el Lira. Y otra cosa muy importante, el Lira no es solamente para utilizar en la computadora. También lo vas a poder conectar en tu smartphone. Y también es muy sencillo para conectar. Hay que usar este cablecito, el cablecito que se llama OTG, que tiene para Samsung y para Apple. Lo conectas a tu cable USB y puedes llevar tu smartphone y tener no solamente la buena imagen del smartphone, pero la calidad de un micrófono Ultra HD que tiene 24 bits de resolución de sonido. Ok, lo que puedo hacer con Lira, puedes hacer todo lo que necesites de captación de voz, pero también que fuera, si quieren grabar una cantante, un cantor, puedes utilizar, como les hablé, es un micrófono que tiene la calidad de estudio. Puedes también utilizarlo, como mis amigos van a dar el ejemplo, para instrumentos, para hacer música. Pueden hacer grabación móvil, si desean ir a la playa y quieren grabar el sonido del mar, lo pueden hacer. Van a la playa, ponen el Lira direccionado para la playa, para el mar, y ahí vuelven a su casa con el sonido original de las olas. También lo pueden utilizar para los gamers y también cualquier pequeño laboratorio que trabaja con transmisión. O sea, Lira es híbrido, puede utilizar para muchas cosas. Y lo más importante, Lira trabaja como una interfase y viene junto con Lira un software de grabación que se llama Ableton. O sea, lo llevas a tu casa, lo conectas a tu computadora y empiezas a hacer música, empiezas a hacer producciones. Ok, ¿cuáles son los tres puntos más importantes de AKG Lira? Simplicidad. Aquí no hay que ser un técnico para manejar. Es un producto plug and play. Tiene la calidad de audio. Como les hablé, tiene 24 bits de revolución de sonido. Y también lo vas a manejar con un clásico micrófono condensador de estudio. Compatible. Lo vas a conectar de manera muy fácil con tu computadora sin necesidad ninguna de hacer adaptaciones y tu smartphone. Aquí cuatro puntos muy importantes. La resolución de sonido Ultra HD. Mis amigos Marlon y Leo van a hablar más un poco de lo que representa esta resolución en la calidad final de una grabación. Tenemos 70 años trabajando con esta industria de micrófonos y headphones. Si miramos la historia de la música, podemos ver que AKG tuvo junto con muchos momentos importantes. Y ahora en que se desarrolló un micrófono USB, puso toda su inteligencia para hacer algo distinto de calidad. Tiene cuatro cápsulas. Como les hablé, vas a poder sacar el mejor sonido si estás hablando, si estás cantando, si estás en una reunión, si tienes que captar audio de música y puedes conectar directo a Lira tus headphones. O sea, vas a tener un monitoreo perfecto sin latencia. Entonces, si estás hablando como ahora estoy, me estoy escuchando, no tengo que hablar fuerte. Si estoy captando un son de una guitarra acústica, sé cuál es la mejor parte para dejar mi micrófono y tener el mejor sonido y también para monitorar las grabaciones. Aquí pueden ver cómo son las cuatro cápsulas dentro de Lira, cómo están posicionadas para que tengan esta tecnología. Cuando yo hablo, las cuatro formas distintas de captación del micrófono a escuchar son esta la idea. No vamos a hablar palabras como del mundo profesional, cardioid, figura ocho, supercardioid. Aquí estamos hablando palabras sencillas para que cualquier persona logre entender. Front, estoy apenas esta parte del micrófono está captando lo que estoy hablando. Pero si hay una persona delante de mí que también es importante que esté presente su voz, voy a poner en front, back. Va a estar captando acá. Si hay personas a mi lado, pongo think stereo. Y después, si quiero ponerlo en el medio de una mesa con 360 personas al lado, perdón, con personas en 360, puedo que todas estén siendo captadas. Marlo y Leo van a dar ejemplos de eso para instrumentos que también manejan increíble. Aquí vamos a conocer cómo manejas el Lira. Aquí tienes el control del volumen de tu headphone. Muy sencillo. Vas a ver lo que está bien para ti. Aquí vas a tener los LEDs para ver si estás con la captación front, front, back y wide stereo. Después, en la parte tienes un botón de mute. En alguna parte que estás hablando que no te gustaría que las personas escuchen lo que estás hablando, puedes poner en mute. Tienes el switch para conectar tu headphone. Y tienes también para el USB, o sea, aquí vas a conectar el micrófono a tu computadora o tu smartphone. Y en la parte de atrás tienes los controles. Aquí sí, el switch para ver dónde estás trabajando, si es front, front, back, wide stereo. Y tienes ahí el volumen de la captación. O sea, como es un micrófono condensador muy sensible, no es necesario poner el 10. Acá en 2, 3 ya vas a tener una captación increíble. Si es un instrumento, si es una persona que tiene la voz muy sencilla, muy neutral, puedes poner un poquito más. Y aquí algunos ajustes de cómo lo vas a manejar. El Lira es un poquito más para adelante, para atrás. Aquí tienes una flexibilidad increíble para sacar el mejor sonido y la mejor captación. Pero el Lira viene, sí, con el support para poner en la mesa. Pero si deseas utilizar como yo, como un pedestal normal de micrófono, lo puedes utilizar. O también como un boom stand. Aqueles que los gamers utilizan mucho, los programas de radio, que el micrófono se queda aquí. También es una salida increíble. El Lira viene con este support. La compatibilidad la puedes conectar en Android, la puedes conectar en Apple, puedes conectar en Windows, que lo reconoces al Lira. Seis puntos muy importantes del producto. Tenemos cuatro distintas formas de capturas. Plug and Play, fácil de utilizar. Lo puedes utilizar de manera distinta en Lira para el pedestal. Tiene la calidad de sonido. Puedes utilizar tus headphones AKG para el monitoreo. Es un producto muy duradero. La caja viene con tu micrófono USB en la cajellera. Trae el cable para conexión directa a la computadora. No trae los cables para conectar el smartphone. Viene con la tarjeta de registro para el Ableton. Aquí te ganas un software para trabajar en tu casa. Marlon y Leo van a hablar más un poquito de eso. Tienes también el Quick Start Guide y los papeles de la garantía. Especificaciones que las puedes mirar en sitio de AKG. Entonces, un pequeño resumo. Tenemos un micrófono USB con toda la calidad de un micrófono clásico AKG de estudio. Tenemos cuatro formas de captura. 24 bits de resolución. Y muy fácil de utilizar. Y si deseas también, puedes comprar un Podcasting Essential Kit que viene en Lira. Viene Headphones 3-7, modelo 3-7-1. Y te ganas el Ableton. Y también te ganas un curso online para saber cómo hacer tus grabaciones con Ableton en tu casa. Este increíble headphone lo que estoy utilizando. Entonces, gracias por la atención de ustedes. Ahora paso la palabra a mis amigos, los ingenieros Marlon y Leo. ¡Con ustedes, Marlon! Muy bien, Richard. Súper interesante, súper interesante. Adelante, muchachos, que los interrumpa. No, hombre, perdón. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias por la explicación. Creo que es todo bastante informativa. Y, pues, como comentaba Richard, ahorita nosotros vamos a pasar a hablar de las aplicaciones del micrófono, de cómo funciona y de cómo podemos darle ese provecho totalmente al micrófono. Sí, claro, un saludo a todos. Gracias, Brenda, César, Richard y a toda la gente que está conectada. Definitivamente el micrófono Lira es un micrófono de calidad profesional, de calidad de estudio, que se puede utilizar de manera móvil. Creo que eso es algo que, en definitivo, pues, es el futuro de la mayoría de las cosas que tiene que ver con grabación y, en general, con la movilidad del ser humano, ¿no? La intención, definitivamente, que tiene este micrófono es que tú puedas realizar una grabación de cualquier ambiente o de cosas e instrumentos musicales o de producción musical, aplicarlo también, que es como lo vamos a estar platicando nosotros, con una calidad de estudio. En pocas palabras, es llevar el estudio al alcance de tu mano. Entonces, el micrófono Lira, como bien lo mencionaba Richard, tiene una calidad de resolución en términos profesionales de 24 bits y 192 kHz, que me gustaría, como preámbulo, empezar a platicar un poquito de eso. Normalmente nosotros, el audio que escuchamos de música regularmente en un disco compacto o en algunas plataformas de música, se trabaja a 44.1 kHz. Es simplemente una referencia de un número. El Lira tiene la oportunidad de poder capturar la información cinco veces con mayor resolución que la de un disco compacto. Eso creo que lo hace un micrófono único, un micrófono que te va a ofrecer calidad de estudio en cualquier grabación, en cualquier ambiente que tú necesites. Sí, así es. El Lira es un micrófono pensado principalmente para muchas cuestiones de estudio, pero también, como comentaba Richard, es muy fácil de usar y es muy práctico para gente que no está tan familiarizada o tan profesional en la cuestión del audio, ¿no? Como gamers, como bloggers, como youtubers, locutores, etcétera, etcétera, que hacen grabación de contenidos. Es bastante práctico y bastante fácil de utilizar. Sí, digo, el hecho de que está pensado para un futuro o para la actualidad, la realidad de las cosas de grabación. Yo recuerdo cuando empezamos a dedicarnos a esto, platicaba con muchos amigos músicos y decían que de repente tenían ideas en la madrugada y querían capturarlas. Entonces, para empezar, ni siquiera existían móviles tan versátiles como hoy en día existen. Ahora no solamente puedes hacer eso, sino que además puedes grabarlo a nivel y con calidad de estudio. Exacto. O sea, ya no tienes que ir al estudio. Entonces, bueno, partiendo de eso, nos gustaría empezar con la primera diapositiva que tiene que ver con cómo reconoce cualquier software de producción musical en el caso del Ableton Live Lite 10, que es el que va incluido con el micrófono en su compra. ¿Cómo podemos hacer que este software vea nuestro micrófono y pueda utilizar este micrófono como si fuera la interfaz de audio y accesar de forma directamente a través de la señal que le transmitimos? Sí, efectivamente. En el software que viene de regalo, que es el Ableton Live Lite 10, tenemos la opción de las preferencias. Aquí, como se ve en la diapositiva, tendríamos que entrar a las preferencias. Y dentro de las preferencias de audio, tenemos la opción de entrada de audio, que sería, ahí ya viene, de hecho, nombrada como AKG C44 USB micrófono. Que el C44 es el modelo del micrófono y tendríamos que elegirlo para que capte el sonido desde el micrófono y pueda entrar al software. Y en la cuestión de la salida, para que lo podamos escuchar a través de los audífonos o los audífonos del micrófono. Sí, esto quiere decir que si de repente tenemos más información ya capturada en el software, o sea, si ya grabo una voz y de repente quiero hacer una segunda voz o quiero grabar una guitarra o ya tengo grabada alguna línea de instrumento, yo a través de la salida puedo escucharme por la salida de audífonos que tienen. Sí, no está exclusivamente pensada para lo que entra, salga por los audífonos. Sí, se puede monitorear directamente de esa manera, pero si yo ya tengo grabadas cosas en el software, como comenta Leo, yo puedo desde mis audífonos ocuparla como una interfaz y poder trabajar con la cajera como mi reproductor de audio. Aquí también tenemos la configuración de la calidad de audio, como comentaba hace un momento Leo, que puedo cambiarla a partir de esta opción que dice frecuencia de muestreo y aquí me aparecen las opciones. Entonces, por si quisiera grabarlo a diferentes calidades o a una calidad en específico, en ese panel puedo configurarlo. Algo que es muy importante, que incluso al reconocerse como una interfaz de audio, de sonido para tu computadora, ya sea para una Mac o para una PC, vas a tener oportunidad también de corregir problemas de retraso, problemas de latencia, ¿no? El hecho de que hables y después de un tiempo escuches lo que estás diciendo. Una de las ventajas de tener un acceso y compatibilidad plug and play con cualquier driver, tanto en una Mac como en una PC, nos permite que esta latencia sea anula. Efectivamente. En el caso de los dispositivos, va a plug and play directamente. Ahí, por ejemplo, no tengo que seleccionar la entrada o la salida. Regularmente al abrir la aplicación, ya te da la opción directa y ya no tienes que hacer ningún tipo de configuración de este estilo. En este caso, tenemos otro software, como nada más como ejemplo, donde también te aparecen las opciones y se ven ahí nombrado el micrófono al momento de conectarlo. O sea, ni siquiera tienes que instalarle nada, solamente lo conectas y ya automáticamente te reconoce los puertos. Claro. Lo que queremos presentar con estas diapositivas es que además de poder ser compatible en total con el software con el que viene incluido, obviamente tú puedes trabajar en cualquier otra plataforma. Si tú eres usuario de cualquier otro software o aplicación, puedes trabajar y puedes reconocer el micrófono Lira como tu interfaz de audio. Así es. Y bueno, hablando un poquito de las aplicaciones del micrófono para una grabación en estudio o una grabación de instrumentos, tenemos esta fotografía en donde se muestra cómo podemos grabar un amplificador de guitarra. Este amplificador, por ejemplo, tiene dos bocinas, una de la izquierda y otra de la derecha, entonces podemos hacer una grabación o una captación de la guitarra, del amplificador de guitarra, colocando el micrófono en la parte frontal y en la parte del centro de una bocina. Aproximadamente es ideal que se ponga en un modo front. Richard nos está comentando que tiene cuatro modos de captación, entonces su captación que solamente va a captar por la parte de enfrente nos ayuda mucho a captar muy bien el sonido de la guitarra en este caso. También poniéndolo a una distancia entre 0 y 5 centímetros para que tenga una captación total de frecuencias tanto graves como agudas que puede generar el amplificador. Sí, claro. Es una realidad que existe en una serie de métodos o una serie de técnicas de microfoneo que se pueden aplicar para grabación de cualquier tipo de instrumento, en este caso el amplificador. Este amplificador, como bien lo menciona Marlon, tiene un par de bocinas pero podemos tanto microfonear escuchando esas dos bocinas que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva como podemos microfonear como está ahorita colocado solamente una de esas dos bocinas. También, obviamente, puede llegar a influir tanto la distancia que se encuentre de cercanía hacia el amplificador como la distancia que se pueda llegar a tomar en cuenta de acuerdo al centro de la bocina hacia la orilla del icono. Exacto. Eso puede cambiar de alguna manera el sonido y obviamente es una cuestión de prueba y error que tenemos que estar de alguna manera escuchando, colocando el micrófono de tal manera que al escuchar la señal que deseamos capturar se escuche como nosotros necesitamos que sea la grabación de ese instrumento. Sí, tenga exactamente lo que buscamos en cuanto al sonido. Aquí está el ejemplo que decía Leo de que en este caso podemos colocarlo en medio de las dos bocinas y de esta manera tener un sonido mucho más amplio, mucho más grande. También, si se fijan en la diapositiva, aquí podemos colocarlo de tal manera que la posición de las cápsulas del micrófono sean en tight stereo para que tenga una cobertura de izquierda y derecha y pueda capturar esa imagen del sonido. Claro, y pueda capturar no tan de forma fuerte, por así decirlo, el sonido que solamente genera la bocina, sino que hasta cierto punto se alimenta un poquito de contenido de aire y eso lo vuelve un poquito más natural al sonido. Vuelvo a comentar que depende del tipo de grabación y sonido que necesitamos sería la aplicación. Mientras más lejano esté el micrófono de la bocina, en este caso, vamos a tener un poquito más como de ambiente, de espacio, de reverberación hasta cierto punto por así mencionarlo de forma natural. Mientras más cercano esté al centro de la bocina, el sonido va a ser mucho más rígido, más agudo, mientras más leje la bocina un poquito más grave. Que son ciertos trucos que ustedes pueden experimentar en la colocación de este micrófono hacia sus instrumentos, en este caso el amplificador. Esta es una foto de lo mismo, o sea, de la misma posición del micrófono, solo que un poquito más de perfil para ver la distancia del micrófono a las bocinas. Tomar en cuenta que esto es una realidad de ese amplificador ya tiene mucha experiencia, entonces, definitivamente se puede aprovechar su sonido, tanto en un plano estéreo como en un plano más direccional, e incluso poder capturar la ambiencia del cuarto en donde tú grabaste este amplificador. Esta es una de las aplicaciones más comunes del micrófono, que es la de aplicación para voces, o sea, grabar voces, en este caso podemos grabar podcast, si se fijan en la diapositiva tenemos un celular, un dispositivo móvil, en donde se está grabando lo que está hablando el modelo que está ahí sobre la caja Lira y está leyendo en otro dispositivo móvil un diálogo, entonces, esta es una aplicación bastante común en este tipo de micrófono, en la caja Lira, que si se fijan no necesito una computadora, no necesito muchos cables, no necesito conocer mucho de audio, solamente es conectarlo, abrir la aplicación, poner a grabar y es todo. Sí, la aplicación en este tipo de uso creo que es muy interesante porque nosotros conocemos a varios locutores de repente es muy común que llegan a requerir trabajos y piden audios que tienen que capturarse de forma muy rápida y muchas veces no se tiene el tiempo de trasladarse al estudio para hacer la grabación profesional. Con un micrófono de este estilo puedes hacer la grabación con una excelente resolución como lo mencionábamos y además tenerlo en el portable de forma muy rápida. Sí, aquí por ejemplo hay una variación de grados, el yugo que tiene el micrófono, la base que tiene, nos ayuda mucho a que pueda el micrófono moverse en su eje y de esta manera poder tener una captación mucho más suave y no tan directa de la voz, porque si yo lo pongo totalmente en cero grados las cápsulas van a captar el sonido muy directo y si yo lo inclino un poquito puede ser que el sonido lo capte un poquito más suave, no tan atacado al momento de hablar por ejemplo con letras como P's o T's que es lo que decimos que el sonido está popeado, que se va a churrar mucho. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a que nos ayude, bueno, a que filtre un poquito ese tipo de frecuencias y no sea tan atacado el sonido. Exacto. Aquí un poquito más la aplicación ya utilizada sobre instrumentos, ¿no? En este caso tenemos una guitarra acústica y bueno, más adelante los vamos a presentar que también hay un video de esto en donde la persona está cantando. Obviamente se genera una distancia del micrófono hacia los instrumentos, en este caso la voz y la guitarra, con la intención de poder capturar ambos instrumentos. En cualquier otro método de grabación, en cualquier otra estructura tendríamos que utilizar seguramente un par de micrófonos. Uno direccionado tanto a la guitarra y otro direccionado a la voz. Pero siempre va a existir cuando se trabaja con músicos de estilo en un ambiente más bohemio que obviamente el micrófono de la guitarra va a escuchar un poquito la voz y el micrófono de la voz va a escuchar un poquito a la guitarra. En este caso mejor buscamos una forma ideal de poder escuchar a los dos que esa señal se mezcle al capturarse a través del micrófono y que pueda ser capturada en el software de producción que estamos trabajando como el Ableton Lite o cualquier aplicación que tengamos en el celular. La ventaja de tener esta distancia también es que puede capturar como lo he mencionado el espacio del cuarto y volver más natural el sonido. Para cualquier ejecución que de repente se necesita para un ensayo para un ensamble para un este ensayo literalmente como lo mencioné hace rato tú puedes llevarte esa información como antes era lo que llamábamos un demo de grabación y tenerlo rápidamente para escuchar y reproducir en tu celular. Si se fijan también la distancia por ejemplo como comenta Leo ayuda mucho a que el sonido sea un poquito más amplio sea más grande y de alguna manera tenga la captación total de la guitarra y de la voz es como en este caso ¿no? Si ven en nuestra cámara el micrófono está aproximadamente a 50 centímetros de nuestras caras y se escucha bastante bien la captación de voz en el caso de los dos personas. Sí, algo interesante es que no se pierde el eje de escucha que tiene el micrófono ¿no? Que no regularmente con otro tipo de microfonía tendrías que estar cuidando la posición todo el tiempo y eso te vuelve hasta cierto punto limitado para poder hacer una ejecución que por ejemplo ahorita vamos a verlo en otro instrumento Justamente a esto me refería ¿no? El acordeón en especial es un instrumento que requiere mucho movimiento tanto del instrumento mismo por su tipo de ejecución como del acordeonista del músico de la persona que está ejecutándolo es diferente a lo mejor a cantar en donde sí puedes quedarte un poco más quieto el acordeón requiere un espacio de escucha mucho más amplio y además el acordeón también es un instrumento que tiene una salida en donde el sonido puede ser de manera más aguda y tiene otra salida otro escape de sonido en donde el sonido puede ser un poquito más grave regularmente para ello también requeriríamos la colocación de un par de micrófonos esto obviamente incrementaría un presupuesto y tendrías que hacer toda una ciencia y técnica de microfoneo para poder capturar este rango de frecuencias más amplio en este ejemplo el micrófono está colocado a una cierta distancia del acordeón tratando de poder escuchar en el modo ya sea frontal o en el modo stereo el escucha de las frecuencias tanto graves como las agudas e incluso el movimiento del mismo acordonista que en algún momento puede ser atractivo para el concepto de la grabación dependiendo del género musical en este caso puede utilizarse las dos aplicaciones como Tec Stereo Front la única diferencia va a ser la cobertura del sonido en cuanto a la imagen de mi lado izquierdo y derecho porque como comenta Leo como tiene diferentes salidas de frecuencias el instrumento puedo yo captarlo un poquito más más amplio y con más definición esas frecuencias tanto graves como agudas en el caso del front es un poquito más concentrado pero también tiene que ver con el género y con el tipo de música que estemos grabando claro digo como comentario probablemente usaríamos el front si queremos capturar principalmente la parte aguda la corte media y si de repente queremos capturar todo el contexto de frecuencias que nos ofrece este tipo de instrumento obviamente podría utilizar de preferencia el tag stereo también tener una distancia considerable de separación pero eso nos va a permitir escuchar un poquito más ampliamente el instrumento bueno en este caso en la aplicación de la batería hay muchas aplicaciones ahorita vamos a vamos a hablar de algunos ejemplos pero este es uno de los más sencillos nosotros con el micrófono podemos montarlo en medio en la parte de arriba como si fuera un tipo de overhead que nos ayude a captar el sonido de toda la batería de toda la ambiencia de la batería regularmente la batería se graba tambor por tambor con un micrófono y en la parte de arriba se ponen dos uno de lado izquierdo y uno de lado derecho pero con este micrófono podemos sustituir de alguna manera esos dos micrófonos y poner uno solo para que tenga esa cobertura y ese espacio de mi batería total que pueda tener lo que pasa es que en realidad tienes dos micrófonos en uno por la captura estéreo que puede tener el micrófono es una realidad que dentro de estas técnicas de grabación dentro de estas necesidades que de repente se coloca micrófono por micrófono a cada tambor de la batería también existe la oportunidad de poder grabar baterías con un solo micrófono dos o tres micrófonos de repente queremos tener todo un saldo de microfonía pero tú no me dejarás mentir creo que existe muchísima música que hemos escuchado que es la música que creo que todo el mundo escucha y que de ahí se generan sonidos nuevos y bandas nuevas que están grabadas justamente con un micrófono en este caso este micrófono sustituye el uso de dos micrófonos y nos dota todavía de mayor ambiencia de mejor sonido sí como comentamos en este caso que tengo dos cápsulas puedo tener hasta las cuatro cápsulas si lo pongo en tec de estéreo voy a captar solamente la parte frontal del micrófono pero en un plano estéreo del lado izquierdo del lado derecho prendiendo sus dos cápsulas y separándolas de esta manera uno hacia un lado y otro hacia el otro lado también se puede utilizar el white estéreo esto es muy interesante porque al tener una captura digámoslo en 360 como decía Richard hace rato yo además de captar la parte de la batería que viene obviamente directamente de los tambores hacia el micrófono también puedo captar la ambiencia y el cuarto donde se está grabando que en el mundo de la ingeniería el cuarto es importante de repente hay gente que de alguna manera acondiciona su cuarto de tal manera que genera un sonido ideal para el instrumento que metes dentro de ese espacio entonces con este micrófono podemos capturar esto y creo que algo muy interesante que no hemos mencionado es que el hecho de ser un micrófono en captura en estéreo en realidad está escuchando como nuestros oídos o como el ser humano como las personas escuchamos que tenemos los oídos y de alguna manera podemos permitirnos esa sensación estéreo esa sensación de diferencia de fases entre algo que llega a un oído con respecto al otro este ejemplo se coloca a una altura aproximada de 80 centímetros un poquito más puede ser y te permite de alguna manera bañar escuchando por así decirlo el sonido general de la batería otra forma de poder captar esto mismo es que en lugar de que pongamos el micrófono en la parte de arriba lo podemos poner en la parte de enfrente de la batería obviamente esto va a cambiar un poquito el sonido pero al final va a ser la misma captura del cuarto y de la batería en este caso tendríamos que ponerlo totalmente vertical o paralelo a la batería y a una distancia aproximada de 2 en adelante 2 metros en adelante para que pueda tener una captura mucho más amplia del sonido y de altura aproximadamente como un metro un metro y medio puede ser un poquito más alto dependiendo de que quieres capturar más si te diriges solamente hacia la parte del piso vas a capturar un poquito más a continuo de grave que lo constituye el bombo y si le diriges un poquito más hacia el centro pues obviamente vas a capturar en general un poquito más el sonido de la batería si el elegir el Tiger Stereo y el White Stereo va a ser la misma la misma aplicación que en la diapositiva anterior Marlon y Leo una parte aquí muchas veces cuando se habla del ambiente y de la sala es la magia del sonido de la batería cuando se trabaja con un micrófono muchas veces escuchamos discos como hablaron que son discos bandas icónicas y fueron grabados con un micrófono y la magia es que el local que fue utilizado para grabar era algo que una casa vieja pero el sonido era algo increíble y un micrófono fue responsable entonces puede tener eso con el lira tener esta esta idea de tener esta misma sensación experiencia de clásicos con un micrófono perfecto a mí me encanta eso exacto Richard de hecho la idea de todo este rollo es acercar a las personas que nos ven a tratar de seguir como algunos parámetros que de alguna forma están probados para la captura de un sonido pero esto es jugar esto es tener tu micrófono tratar de colocarlo en diferentes posiciones escuchar experimentar hacer prueba y error y como bien lo mencionas podríamos llevarnos una gran sorpresa del sonido que podemos capturar de cualquier fuente sonora de cualquier instrumento musical con un solo micrófono y que de repente a lo mejor en nuestra cabeza pasaba la idea de tener cinco mil micrófonos para poder obtener ese sonido esa es una de las grandes ventajas que nos ofrece este micrófono Lira además de que lo llevas como lo dijiste a la playa y puedes grabar el sonido del mar bueno aquí en esta diapositiva viene una de las preguntas más comunes que nos llegan a hacer que es si podemos conectar más de un micrófono al mismo tiempo efectivamente en el caso de Cajelira podemos conectar dos o más micrófonos a una misma computadora o a un mismo dispositivo y poder reconocer los micrófonos porque a final de cuentas estamos hablando de que cada micrófono es como si fuera una interfase entonces regularmente los softwares solamente te permiten utilizar una interfase entonces tendría que usar o el Cajelira 1 o el Cajelira 2 no podría utilizar los dos al mismo tiempo pero en este caso sí me da esa versatilidad sí me da esa esa opción de poder microfonear con varios liras al mismo tiempo y poderlos grabar simultáneamente sí definitivo creo que es una cosa a tomar en cuenta de repente no es tan no se menciona tanto no 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 existe como como todo el tiempo esta mención pero este micrófono nos da la facultad de poder tener amiguitos y usarlos todos de forma simultánea ¿no? entonces una multimicrofonía la podríamos la podríamos utilizar en cualquier instrumento y en cualquier grabación y lo reconocen automático tu sistema operativo sí aquí obviamente necesitaríamos varios puertos de usb para que pueda reconocer la computadora y y poderlos igual que en las diapositivas del principio poder reconocerlos y ver cuál es el AKG Lira 1 y el AKG Lira 2 sí digamos que vas a tener AKG Lira 1 L y R AKG Lira 2 L y R exacto entonces en este caso que tenemos dos micrófonos podemos utilizarlos en tres diferentes modos de front y stereo y wide stereo obviamente al ser al utilizar dos podemos separarlos y podemos hacer una cobertura mucho más amplia del sonido de la batería ¿no? rápidamente aquí otra de las aplicaciones de un solo micrófono con la batería creo que este es hablando de lo que mencionaba Richard que estamos platicando ahorita justamente creo que este es si no es que la principal técnica de microfonía de un solo micrófono que existe o existió en esa música icónica en esas bandas icónicas es colocar el micrófono en 60 metros direccionado hacia hacia el centro de la tarola tratando de ver un poquito el bombo o hacia el centro de la tarola y tratando de ver un poquito el hi-hat en este caso una de las ventajas que tiene Lira es que hasta podría perfeccionar esta técnica porque por cobertura estéreo me va a permitir direccionar al centro de la tarola escuchar el hi-hat y además poder escuchar el continuo del bombo y poder interactuar entre esos tres modos de escucha que va a tener el micrófono la distancia son aproximadamente 60 centímetros metro metro de distancia y altura 30 centímetros por si quieren de repente practicarla en casa créanme que se van a llevar un muy buen sonido aquí hay otras aplicaciones por ejemplo aplicación de instrumentos de viento como el sax en este caso como les comentaba el poder ponerlo en un en un stand con boom nos va a ayudar mucho a poder direccionarlo mejor y en este caso poder inclinarlo para que tenga una mayor captura del saxofón e importante el rango dinámico del micrófono soporta instrumentos que generan un rango dinámico como el saxofón teniendo una excelente idea de sonido efectivamente aquí por ejemplo en el caso como comentaba Leo al ser un micrófono que puede captar un rango de presión sonora muy alto puedo utilizar instrumentos tan fuertes como una trompeta obviamente a una distancia más alejada y como decíamos podemos inclinarlo un poquito o rotarlo un poquito para que no sea tan frontal o tan atacado el sonido que va a llegar esto es lo mismo o sea la aplicación del trompeta y el trombón es prácticamente la misma solamente es el rango de frecuencias y sería más o menos la distancia experimentar distancias experimentar distancias como dice Leo y experimentar también el ángulo del micrófono para ir captando lo mejor el sonido en el caso de una flauta que es un poquito más es menos la presión sonora la presión sonora es menos intensa podemos acercarlo un poquito más a la boca de la flauta y podemos captar sin ningún problema el sonido de la flauta muy claro estos son algunos ejemplos en este caso también podríamos alejar un poquito del micrófono y tener un poquito más de ambiencia del instrumento ok y para finalizar quisiéramos hacerles escuchar y ver un par de videitos ya como aplicación con el sonido original del micrófono lira aplicado tanto para la guitarra y voz en una solatoma y aplicado un instrumento como el ukulele que de repente también es un instrumento muy peculiar para la captura de sonido y que ustedes puedan en esta presentación escuchar un poquito esa calidad de sonido que de captura que nos ofrece el IBEX Leo y Marlon quiero aprovechar este momento y perdonen que para cualquier pregunta que tengan las personas que están conectadas estamos pendientes del área de Q&A en la parte de abajo de la pantalla o también pueden hacer sus comentarios y preguntas en el chat tan pronto terminemos con esta sección vamos a empezar a atender esas preguntas comentarios o dudas que puedan tener gracias si claro gracias Brenda todas las personas que tengan alguna duda algún comentario acerca del lira acerca incluso de las grabaciones o de si alguna técnica en especial o de que manera podrían sacar un mejor provecho de este micrófono de este gran micrófono por favor con mucho gusto depósitenlas y estaremos resolviendo ahorita al terminar el video que tengo miedo a tenerte y perderte después quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos verme junto a ti es una simple muestra estaban haciendo como las pruebas es tal cual el sonido que viene del micrófono en un concepto estéreo y como pudimos apreciar tanto escuchamos balanceado el volumen o el nivel del sonido de la guitarra como en este caso la voz y el siguiente video es el mismo actor pero tocando el ukulele de la guitarra de la guitarra de la guitarra ¡Gracias! 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 Gracias, César. Gracias, Brenda. Y, pues, pasamos a las preguntas. Gracias, Richard. Gracias por la participación. Bueno, pues, aquí tenemos una pregunta de parte de Luis Eduardo Díaz. Él pregunta si el IRA fue creado pensando en grandes grabaciones o para grabaciones medianas y estudios caseros. Sí, está pensado para las dos cosas. O sea, obviamente está enfocado un poquito más para una cuestión más portable, más versátil, pero la calidad que tiene el micrófono te permite hacer grabaciones de alta calidad y de gran presupuesto, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, no está pensado para que sea un micrófono pequeño, sino que, al contrario, es un micrófono muy grande que puede estar en cosas pequeñas, pero también puede hacer cosas muy grandes. Sí, en definitivo es un micrófono muy versátil. Es un micrófono que se puede utilizar y aprovechar en un concepto profesional, en un concepto amateur, en un concepto móvil, con una calidad, que eso es lo que se busca hoy en día en medios digitales, de alta resolución. Entonces, si nosotros nos remontáramos a tiempo o años anteriores, no era posible tener de manera portable un micrófono con calidad de estudio. Entonces, yo creo que en definitivo es un micrófono pensado, es un micrófono de estudio, llevado, que te acompañe, va a ser tu mejor amigo, ¿no? Acompañado de todas las comunes. Exactamente. Yo quisiera también ahí mencionar, este micrófono también responde a una gran necesidad que había, que hubo y que actualmente hay en cuestión a creación de contenido en alta resolución. Se pide mucho y todo mundo de pronto nos vamos con que ya tenemos 2K, ahora 4K, ahora HD y no sé Dios a dónde nos va a llevar, pero seguramente 8K, 16K, 32K. La parte de la imagen ya ha evolucionado mucho, la resolución y demás. Creo que a veces no tan favorable porque ya se empiezan a ver imperfecciones de los actores y demás. Sin embargo, la parte de audio me parece que se había quedado un poquito ahí estancado en desarrollo y demás. Entonces, ¿qué hace? Como bien dice Richard, 70 años de AKG y Harman en el desarrollo tecnológico, empieza a hacer este tipo de dispositivos de captura que responden bastante bien para ese contenido, para ese contenido de 4K y HD. Entonces, por ahí mucha gente y muchos especialistas dicen, se ve mejor si se escucha mejor. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Precisamente eso. Entonces, respondiendo un poquito o ampliando un poquito más la respuesta a Luis Eduardo, esa es también la aplicación de este micrófono. A mí me parece, perdón, a mí me parece también una cosita que el USB es como una facilidad de conexión. Entonces, personas que están en su casa, que tienen home studio, quieren tener la calidad profesional, pero muchas veces no tienen la información que un técnico de estudio tiene. Pero con USB es más fácil lograr. Entonces, me parece que el USB fue mucho para también poder dar la oportunidad para personas que no son del mundo profesional. A mí me gustaría agregar una última cosa, si me permiten. Ya hablamos mucho de que es un muy buen micrófono y su calidad y lo que hemos mencionado durante la charla, pero hay algo que creo que es bueno como apuntar. Este micrófono también está listo para esta nueva forma de captura de sonido que hoy en día llamamos inmersivo. Es decir, la manera en la que están constituidas sus cápsulas y la manera de escuchar en un modo 360, permite que tú puedas, de alguna forma, sentirte parte del espacio en donde se está haciendo esta captura con este micrófono. Y que son, obviamente, técnicas de grabación, de mezcla, que apenas se están poniendo en desarrollo, que apenas empezamos a escuchar en diferentes muestras de contenido. Creo que eso es muy importante. El micrófono ya está en ese futuro. Perfecto. Ahora, siguiendo, parece que con una compatriota tuya, un compatriota tuyo, Richard, dice, Olira, para no tener latencia, ¿necesita USB 3.0? ¿Quién lo puede contestar? No, bueno, yo lo contesto. Ok. Este, no. De hecho, el Lira ya tiene una salida de USB 3.0, vamos a hacerlo de esa manera, puesto que utiliza un tipo C, y el puerto USB tipo C ya maneja una velocidad de un USB 3.0. Y la latencia, en este caso, en el software, no va a depender tal cual del cable, sino va a depender del buffer size del software. O sea, de una preferencia del software. Y en el caso de que tú lo estés monitorando directamente con tus audífonos, no tienes nada de latencia. No tienes cero latencia. Sí. Y como le hablé, yo conecto a un computador muy sencillo, que no tiene nada de top, y no tengo nunca, nunca latencia. Entonces, siempre me parece que la puerta más sencilla no va a tener latencia. Perfecto, gracias. Tiene un menú para configurar. Perfecto. Diego Molina está preguntando el precio que viene el Master Pack. El Master Pack, entiendo que debe ser el paquete Podcaster Essential. Diego, el precio de sugerido de manufacturero ahora mismo está en 249 dólares. Yo sugiero que pases por el distribuidor del país en donde te encuentras y puedas verificar entonces esa información directamente con ellos. Aquí hay un comentario de Orlando Jaimes también, agradeciendo a todos los exponentes por la excelente explicación acerca de la Cajelira. Gracias, Orlando. Lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Y creo que esas son las últimas... Ah, me dice Diego, me refería a la cantidad unitaria por Cartoon Master. Caramba, Diego, creo que esa pregunta no tendría la información aquí para poder contestártela. Así que busco la información y más adelante entonces paso a poder contestarte la información. ¿Está bien? Creo que esas son las únicas preguntas que tenemos. Si no nos queda más, quiero agradecer entonces a todos los muchachos que estuvieron con nosotros aquí. A César, a Richard, a Leo y a Marlon desde México y Brasil. Yo estoy aquí en Puerto Rico. Agradezco a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Richard tiene un agradecimiento especial por ahí. ¿Verdad, Richard? Adelante. Sí. Amigo, I would like to thank Laura Lawrence and Mallory for the support, for the opportunity, and my partners, Brenda, César, Marlon, Leo, for this opportunity. See you in the next time. Ok, pues entonces, gracias a todos por haber participado, por haberse conectado. Este es solo el primero de varios seminarios que estaremos brindando próximamente, así que les invito a que se queden conectados. Thank you, Mallory. That's it for today. Thank you. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Adiós.